Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Por adalusión voy a contestar directamente al candidato Forsyth, que cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. Pero te voy a hablar también en términos deportivos, ¿ya? Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato es abandonar a tu gente, y eso es lo que sienten todos los vecinos de la victoria cuando renunciaste como alcalde. ¿Cómo ahora los peruanos pueden confiar en ti que vas a poder asumir un cargo más importante? Por favor. Tiempo. Gracias, señora Fujimori.